Está Lava, que está Filloy, está González, Logripo y Mikulas, pelota arriba, arrancaron los play-offs señores. Logripo, Filloy, posteado contra Gamboa, buen pase para Logripo, puntos, doble y falta. Afuera para Georgi que va para 3, ahora sí, puntos, triples de Estudiantes. No arriesgó a hacer un ataque rápido Estudiantes. García, va para 2, puntos, doble y falta. Va para 3 el cubano, sí, puntos, triples. González que no esperó por nadie, sí, puntos, triples de Atenas arriba. Para Gamboa va para 3, sí, puntos, triples. No se entrega Estudiantes. No se entrega y además se termina la posesión con paciencia Mikulas. Puntos, doble de Atenas. Muy rápido de movimiento García, lo busca Tridwell. Va para 2, puntos, doble, saca 4, ¿en qué momento Estudiantes? Y ordena Lava que, 1, 1, 19, González que va, sí, puntos, triples. Tridwell casi se le roba a Lava que Orresta que va para 3, puntos, triples, ¿en qué momento? Yo había dicho que Orresta no tiraba. No se le abre nadie, penetración de Elsener en velocidad de Zurdas, puntos, doble de Atenas. A la línea Gamboa, ¿cuánto que valen estos tiros libres? 72, 71, afuera. Increíble cómo salió esa pelota. 15 segundos, 14. García Estudiantes por 2, se termina el partido. Penetración de Lava que forzó, Bruno para 2, puntos, doble, partido empatado. 73 iguales. No tiene que hacer falta, Atenas. 8 segundos, 6, 5, se la va a jugar el cubano, 4, 3, vale el tiro, va para 3. Se terminó, señores. Papá, qué sufrimiento, suplementario. Con la poca energía. Ahí está, ahí está el juego. Se acaba el tiempo. Ahí está el juego. Un segundo, doble de Atenas, doble de Atenas, vírgula. 79, 75, se termina el partido, se la divide. Salto. Y con eso se la roba, porque la posesión va a ser para Atenas. El tiempo dirá. El primero que sí, adentro, punto simple. Respira todo el polideportivo Zerutti. Los tantos que nos miran desde su casa. Bueno. Uno más. Qué peso se está sacando Atenas del 5. Terrible. Ganó el primer partido. Va a ganar Atenas. Gamboa. Sí, ganó nomás. Ganó nomás Atenas. 84, 79. 99. 99.